Y con todo el romanticismo de siempre, viene sonando la buena, la buena Cántalo Santi He intentado casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo que a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia, la de vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque sin ti soy sin nada límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedar, te entrego mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos y deshacen pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No, y que vas a perder si te llevas del todo mi fe Te lo dejaría Na, 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 na Ahí va el saludo también para nuestro querido centenario Estás escuchando Sonido Azul Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé, yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda ni a molarme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estás muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti soy sin nada límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedar, te entrego mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos y deshacen pedazos a este corazón Mi plata me la dejaría, mi nombre y mi fuerza hasta mi propia vida No, y que vas a perder si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedar, te entrego mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos y deshacen pedazos a este corazón Mi plata me la dejaría, mi nombre y mi fuerza hasta mi propia vida No, y que vas a perder si te llevas del todo mi fe Que lo dejaría, na, 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 na Y ahí va el saludo para mis dos amores Luna y María La buena, la buena La buena, la buena, la buena